La impresionante promesa de Dios. Abraham vivía en Arán. Un día Dios le dijo, Abraham, quiero que abandones Arán y vayas a otra tierra. Pero no le dijo a dónde iría. Confía en mí. Le dijo Dios, Hazlo, y tu descendencia se convertirá en una gran nación. ¿Cómo será esto? Se preguntaba Abraham. Su esposa Sara era demasiado anciana para tener hijos. Confía en mí. Le dijo Dios, Ve a dónde te digo. Y tendrás más descendientes que las estrellas del cielo. Le dijo Dios, Ellos bendecirán a todo el mundo. Confía en mí. Así que Abraham confió en Dios. Él llevó a Sara, a su sobrino Lot y todo lo que tenía. Y fue al lugar que Dios le dijo, Fue a la tierra de Canaán. Cuando llegaron, Abraham acampó en Siquem. Allí Dios se le apareció y le dijo, Te daré esta tierra a ti y a tu descendencia. Abraham construyó un altar en ese lugar. Abraham viajó por la tierra que Dios le había prometido. Estaba feliz de haber confiado en Dios. Así que construyó otro altar y dio gracias a Dios por todo lo que él le había prometido. La gran prueba de Abraham. Dios le prometió a Abraham que le daría un hijo y que de ese hijo vendían a los descendientes que bendecirían a todo el mundo. Pero Abraham y su esposa Sara eran demasiado viejos para tener hijos. Pasaron 20 años y Abraham seguía confiando en la promesa de Dios. Cuando él tenía 100 años y Sara tenía 90, Dios les recordó su promesa. Sara iba a tener un bebé. Cuando su hijo nació, Sara estaba tan feliz que comenzó a reír. Me ha traído risa, dijo Sara. Así que le pusieron por nombre Isaac, que significa el ríe. Cuando Isaac era niño, Dios probó a Abraham diciéndole que llevara a Isaac al monte Moriah y lo matara como sacrificio a Dios. Abraham estaba confundido, pero confió en Dios. Isaac llevó la leña y Abraham tomó el cuchillo y la antorcha. Juntos subieron la montaña. ¿Dónde está el cordero para el sacrificio? Preguntó Isaac. Dios lo proveerá, le respondió su padre. Abraham arregló la leña sobre el altar, ató a Isaac y lo acostó sobre la madera. Cuando levantaba el cuchillo para matar a Isaac, un ángel lo llamó. Abraham, Abraham, no le hagas daño al niño, gritó el ángel. Dios sabe que confías en su promesa. Mira, ahí en los arbustos hay un carnero atrapado por sus cuernos. Sacrificalo en su lugar. De manera que Abraham sacó el carnero en lugar de su hijo y llamó a ese lugar. Dios proveerá, porque Dios proveyó para el sacrificio. Tal como Dios lo había dicho, su promesa se hizo realidad. Dios proveyó para el sacrificio. 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 Dios proveyó para el sacrificio.